y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desvalleció y vino a ser como agua entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel y echaron polvo en su cabeza y Josué dijo, ¡Ah Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? levántate y santifica al pueblo y di santificados para mañana porque Jehová Dios dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare y se acercará por su familia se acercará por su familia y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare gloria al Señor mientras el pueblo avanza y Dios en medio del pueblo hay victoria mientras el pueblo avanza y Dios en medio del pueblo siempre va a haber victoria todos sabemos que con Dios amado hermano solo hay victoria y no derrotas ¿cuántos dicen amén hermanos? el Dios del cielo amados hermanos jamás ha perdido una victoria una batalla, una guerra el Dios del cielo siempre ha ganado nunca ha perdido una batalla ni una guerra y el pueblo de Dios tampoco cuando ha estado con el Dios del cielo en medio ¿cuántos dicen amén hermanos? entonces el pueblo de Dios la iglesia siempre estará de victoria en victoria y no conocerá derrota siempre y cuando el Dios del cielo esté en medio de su pueblo eso es una condición que hay amado hermano la palabra misma lo testifica y revela en Romano capítulo 8 verso 31 si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? ¿cuántos dan palmas de alabanza al Señor? gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor para siempre que baje porque está solo allá gloria al Señor Romano capítulo 8 verso 31 primera de Juan capítulo 4 y verso 4 la escritura dice hijitos vosotros soy de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ¿cuántos dicen amén a eso hermano? número capítulo 13 versículo 30 la Biblia dice más poderoso más podremos nosotros que ellos segunda de crónicas 32 8 con ellos está el brazo de carne más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos el apóstol Pablo dice en segunda de Corintios 2 14 más a Dios gracias el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús es decir amado hermano que cuando Dios está en medio de su pueblo las victorias están garantizadas porque nadie ha podido ni podrá jamás contra el Dios del cielo ¿cuántos dicen amén y le dan palmas de alabanza al Señor por esta palabra hermano? gloria al Señor siempre que el pueblo del Señor amado hermano avanza con el Dios del cielo en medio la victoria está garantizada el pueblo cada vez que ha querido avanzar solo sin el Dios del cielo en medio ha habido derrota terrible y mortandad en la Biblia tenemos muchos ejemplos de esas victorias del pueblo de Dios a lo largo de la historia por ejemplo yo anoté algunas Dios le dio la victoria a Israel en medio de Egipto cuando derrotaron a Faraón por el poder de Dios Faraón era un Dios aquí en la tierra la gente lo veneraba como Dios y el poderío que tenía era impresionante pero el pueblo de Dios salió en victoria porque Dios estaba en medio del pueblo la Biblia dice que Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte y con brazo extendido Deuteronomio 5 verso 15 Salmo 136 versículo 12 su pueblo a su pueblo le dio victoria 40 años en el desierto fíjese usted que los gobiernos amados hermanos a veces no pueden sostener a una población si quisieran ellos cuando se corta el agua cuando hay un incendio como el que hubo hace poco en Valparaíso las autoridades no saben que hacer para sostener a tanta gente imagínese cuantos cientos y miles llevaba el Señor en el desierto donde no hay agua donde no hay sustento donde no hay abrigo donde no hay nada y Dios los sostuvo 40 años cuantos dicen amén a eso hermanos alabado sea el nombre del Señor les proveyó alimento sustento derrotó a sus enemigos Deuteronomio 29 5 Éxodo 17 verso 6 en adelante también les dio Dios la victoria en toda conquista al pueblo de Israel en toda conquista y establecimiento en las tierras de Canaán derrotando pueblos tribus naciones reyes hombres poderosos levantando a muchos jueces como dice la escritura con el poder de Dios y usando Dios cualquier método extraordinario para darles victoria a su nombre en la era de los reyes amados hermanos Dios continuó su obra respaldando aquellos reyes que se humillaban delante de Dios tenemos historia extraordinaria de cuantos reyes se humilló delante de Dios y Dios le dio la victoria bendito sea el nombre del Señor para siempre aquellos reyes que se humillaron y buscaron de corazón al Dios del cielo guardando su ley y sus mandamientos alabado sea el nombre del Señor para siempre sin embargo amados hermanos es importante notar en la historia del pueblo de Israel del pueblo de Dios que la victoria del pueblo radica y aquí está mi mensaje esta noche la victoria del pueblo de Dios amado hermano radica se centra en la obediencia a Dios en la obediencia a Dios y a su palabra esta es la condición así se lo dijo Dios a Israel en Deuteronomio capítulo 28 del verso 1 en adelante acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy Dios le dice una cantidad impresionante de bendiciones que vendrán sobre ellos Jehová derrotará tus enemigos todos los que se levanten contra ti les dijo por un camino saldrán contra ti y por siete caminos subirán delante de ti esa es la bendición que tiene el pueblo de Dios todo está condicionado a la obediencia por el contrario por el contrario la derrota del pueblo de Dios en la escritura siempre lo vemos y la derrota radica en la desobediencia así se lo dijo Dios a Israel en el capítulo que cité recién el capítulo 28 verso 15 en adelante cuando Dios le dice al pueblo maldito serás en la ciudad y maldito en el campo santo santo es el Señor todas las cosas bajo maldición cuando hay desobediencia la victoria está en la obediencia y la derrota está en la desobediencia bendito sea el nombre del Señor a lo mejor en esta noche nos va a ser muy fácil alabar al Señor porque cuando se habla en este siglo 21 año 2023 se habla de obediencia a Dios hermanos como que a la gente le cuesta alabar a Dios porque hoy día es mucho mejor un mensaje que a nosotros amados hermanos nos haga gritar saltar y brincar pero cuando se habla de obediencia y desobediencia como que a la gente no le gusta mucho gloria al Señor para siempre pero bendita es su palabra bendita es su palabra estas dos lecturas que hemos leído el día de hoy amados hermanos no hablan una de una victoria y la otra no habla de algo que se suponía que debía ser una victoria sorprendente habían peleado contra Jericó una ciudad una potencia a la cual nadie podía entrar pero en el nombre del Señor habían derribado esos muros Dios le había dado tremenda victoria un capítulo después tienen que derrotar así una ciudad llamada ahí una ciudad pequeñita con poquita gente no habían muchos soldados los de Israel se jactaron y dijeron no para que va a molestar a todo el pueblo vamos a ir vamos a ir los más macanudos de aquí unos dos mil o tres mil y los despedazamos fueron allá y el pueblo y el pueblo de ahí se levantó contra ellos le alcanzó a matar un par de docenas de hombres y los de Israel tuvieron que esconder la espada y arrancar y se turbó el corazón de todo el pueblo y tuvieron miedo José Josué perdón al ver al pueblo con pánico se turbó y se metió en tierra y abajo el rostro a buscar la palabra del Señor que es lo que pasa aquí que no ha sucedido esto alabado sea el nombre del Señor para siempre estas lecturas que hoy día hemos hecho estas dos experiencias de aquí tenemos que sacar alguna enseñanza nosotros hoy tenemos que deducir amados hermanos claramente en que radica la victoria y la derrota del pueblo de Dios a cuanto les gusta andar en victoria bendito sea el nombre del Señor entonces la primera lectura que hoy día leímos nos habla amado hermano que es lo que llevó a la victoria al pueblo de Israel frente a Jericó y al leerla nos damos cuenta que Dios les dio una cantidad de órdenes al pueblo les dijo las cosas que tenían que llevar les dijo por donde tenían que caminar les dijo cuantos días iban a caminar les dijo cuantas vueltas le iban a dar a la ciudad Dios les dio órdenes precisas de como lo iban a hacer y ellos obedecieron al pie de la letra y Dios les dio la victoria los antiguos pentecostales decían en la obediencia está la ganancia cuantos dicen amén a eso hermano ellos marcharon alrededor de los muros de Jericó tocaron trompetas como Dios les mandó otra cosa importante para esta gran victoria que hubo aquí está en Josué capítulo 3 fíjese como Dios los preparó Josué capítulo 3 y versículo 5 y Josué le dijo al pueblo santificados hoy porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros esa es una palabra poderosa santificados hoy y Jehová hará maravillas mañana entre vosotros esto está condicionado primero obediencia segundo santidad y entonces podemos ver la bendición en nuestra vida algunos quieren ver bendición y no quieren hacer nada de lo que Dios exige aquí les exige santidad santificados hoy y Jehová hará maravillas mañana entre vosotros ¿cuántos quieren ver las maravillas de Jehová? queremos estar en victoria y en victoria pero no queremos practicar lo que Dios nos pide alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive Dios estuvo con ellos los muros de Jericó no pudieron contra el poder de Dios los resultados fue una victoria total una victoria aplastante Josué capítulo 6 versos 15 el que leímos hoy día como texto base hasta el verso 21 nos relata esto esto le dio a Israel amado hermano y ahora nos da a nosotros también como iglesia testimonio acerca del futuro que le espera al pueblo de Dios al pueblo que camina con Dios en medio un pueblo que camina con Dios en medio es un pueblo que va de victoria en victoria y aunque se levante quien se levante aunque amado hermano ruja quien ruja el león de la tribu de Judá en medio del pueblo alguien que diga ven en esta 12 Dios le da victoria al pueblo de Dios porque estás acobardado porque estás acobardado si Dios va en medio si Dios va adelante cuando Dios está en medio Dios va adelante hermano no hay que temerle a nada alabado sea el nombre del Señor para siempre oh bendito sea el nombre del Señor bendito sea Dios ¿sabe? yo no sé si ustedes se van a gozar con la palabra hermano yo no sé si ustedes vinieron a buscar palabra de Dios a conversar hoy día aquí en la iglesia hermano ¿cuántos vinieron a recibir palabra de Dios en esta tarde? gloria al Señor para siempre ¿saben la Biblia? yo veo hombres que anduvieron con Dios y Dios les dio una victoria tremenda acuérdense del rey David desde muchachos la Biblia relata como era él las victorias que obtenía frente a un oso frente a un león ¿has visto en cara a cara algún león? por último en el circo o en el zoológico mi papá se crió en la montaña en la cordillera camino a Antuco hacia arriba y mi papá dice que cuando eran pequeños los llevaban cabalgando en caballos por la orilla de los caminos para llegar a la ciudad o al pueblo más cercano y dice que donde ellos iban montando él era un niño pero venía un potrillo detrás y de repente dice que de una parte del cerro voló un león por arriba de ellos y le dio un golpe al potrillo en la frente y lo mató de inmediato y dice que quedó ahí y cuando uno lo mira a la cara le mira el rostro al león dice que tiembla todo el cuerpo y la mayoría de las personas se paralizan no pueden arrancar pero el rey David cuando venía a la presencia de Jehová sobre él la Biblia dice que le iba a quitar la oveja que el león le había arrebatado y si el león no se la entregaba y gruñía dice que lo agarraba por la esquijada y lo mataba será por eso que dice que aunque ejército acampen alrededor de mí no temerá mi corazón será por eso que él nos enseña en la escritura y dice aunque ande en valles de sombra o de muerte no temerá mi corazón será por eso que se atrevió a pelearle siendo un muchacho a un hombre de tres metros de altura llamado Goliat será por eso que cuando Goliat le dijo tu carne se la voy a dar a las aves del cielo este niño le dijo no será mi carne la que se coma las aves del cielo sino la tuya porque aunque vienes con espada y jabalina yo vengo contra ti en el nombre de Jehová cuando saben que en Dios está la victoria en Dios en Dios en Dios en Dios está la victoria del pueblo de Dios alabado sea el nombre del Señor para siempre Cristo vive hermano Cristo vive hermano cuando el pueblo de Dios camina de la mano de Dios hay tremendas bendiciones para el pueblo del Señor cuando el pueblo camina en obediencia vienen victorias poderosas extraordinarias bendito sea el nombre del Señor para siempre una iglesia que camina de la mano de Dios es una iglesia poderosa quiere tener una iglesia poderosa le gustaría estar en medio de un pueblo fuerte en batalla gloria al Señor Dios tiene que caminar en medio de su pueblo Mateo 16 verso 18 y es aquí donde se cumplen todos los versículos amados hermanos que leímos al principio en la introducción si Dios es con nosotros quien contra nosotros la victoria radica en la obediencia la Biblia dice en el verso 27 y estaba pues Jehová con Josué alabado sea el nombre del Señor ahora leímos dos lecturas la primera nos enseña cómo obtener la victoria y la segunda nos enseña cómo se obtiene la derrota esta segunda lectura nos dice qué fue lo que llevó a todo el pueblo de Israel a la derrota frente a una pequeña ciudad llamada ahí y lo primero que leemos es que fue el pecado la desobediencia uno de los israelitas sustrajo amado hermano de los censeres dice la Biblia de Jericó no habla de un manto babilónico un lingote de oro entre otras cosas y esto produjo que cuando ellos fueron a la guerra amados hermanos fueron con tres mil hombres frente a una pequeña ciudad fueron derrotados y tuvieron que arrancar el Señor le dijo a Josué las razones con claridad había pecado en medio del campamento y el pueblo no podría avanzar porque había pecado escondido dentro del campamento les dijo Dios todo lo que está aquí es anatema está maldito pero había uno que no estaba bien convertido había uno que no creía la voz de Dios había uno que decía no importa yo lo voy a hacer a mi manera había uno que no se santificaba había uno que no le importaba lo demás le importaba el bienestar le importaba el bienestar de él y de la familia y quería asegurarse usted dirá pero como ese hombre fue capaz pero yo estoy seguro que si alguno de nuestra iglesia hubiesen estado ahí se roban la ciudad entera este se robó un lingote de oro santo es el señor y dijo pero como van a decir que esto está bajo maldición si esto con esto me compro una casa los ojos fuesca locos los líderes están locos como Dios me va a mandar a derrachar todo esto a dejarlo hay cosas que Dios nos manda a dejar hay cosas que Dios te prohíbe tocar se fue el gozo el avivamiento nadie alaba a Dios hoy día santo es el señor santo es el señor y alguien mira como poca cosa la obediencia a Dios y después uno mira porque les va mal porque van de derrota en derrota porque van de porrazo en porrazo porque la gente no crece no madura no avanza porque pasan los años en nuestra iglesia y la gente sigue ahí abajo el pueblo empezó a ser derrotado y todo se vino abajo porque cuando alguien amado hermano anda mal eso trae consecuencia a toda la iglesia cuando alguien tiene el anatema escondido bajo la alfombra empieza a venir el problema delante de todo el pueblo la Biblia dice que todos acobardaron empezaron a temblar cuando los hijos de Dios no podemos tener miedo a las cosas del mundo cuando los hijos de Dios no podemos andar con miedo frente al mundo los hijos de Dios no podemos tener miedo delante de los demonios los hijos de Dios no podemos tenerle miedo al diablo y la tiniebla al infierno allá afuera cuantos hijos de Dios conozco que hoy en día andan tiritando les contaba al pastor y a los hermanos que un hermano me llamaba y me decía pastor hay una señora que cuando fuimos al punto de predica dijo que no nos iba a dejar predicar más y que vino a un hermano y le dio unas bofetadas y dijo y ahora tengo un poco de temor pastor no le niego que las mujeres de esas comerciantes y dijo que si me ve predicar de nuevo ahí me va a bofetear a mí y me dice pastor me puede dar un consejo le dije el señor reprenda a Satanás los hijos de Dios no le tenemos miedo a Jezabel ni a un ejército ni al diablo ni a los demonios los hijos de Dios se paran firmes y predican la palabra con autoridad digan amén pues esta noche Dios no nos ha dado espíritu de cobardía a mí cuántas veces me han amenazado me han pegado han partido la boca predicando lleno de sangre mi camisa y nunca he echado pie atrás para predicar yo no he hecho pie atrás ese pie atrás el que quiera yo sigo adelante porque el que me llamó dio su vida por mí en la cruz del calvario cuando dicen amén hermanos el que predica el evangelio tiene que tener agallas para predicarlo tiene que pararse firme a predicar con convicciones con autoridad con el poder de Dios sobre las tinieblas pero que van a predicar los hermanos de hoy en día si ni convertirse bien quieren hoy viene la iglesia hermanas que no quieren convertirse bien al evangelio hermanas que no quieren sacarse la abundanidad del mundo en su vida no quieren alargar la falda están en la iglesia no dejan de teñirse el pelo están en la iglesia no se sacan los aretes los aros son para los esclavos hermanas en la iglesia llenas de pinturas llenas de cosas del mundo las hijas de Dios ya no se pintan las hijas de Dios no tienen vanidad del mundo el mundo ya no nos envuelve los hijos de Dios no andamos con las modas del mundo hoy día la mayoría de los hermanos con modas del mundo la cantidad de jóvenes apretaditos vestidos las camisas hoy día slim fit elasticaditas apretaditas van a la peluquería la barbería sácame las cejas el otro día yo tuve una discusión dentro de una barbería ahí cerca de la iglesia siempre me corto el pelo ahí de repente me están cortando el pelo y se pasa para acá y le agarro la mano y le digo ¿para dónde vas? no me dijo que tengo que arreglarle ahí no le dije yo yo me corto a la antigua a mí me corta el pelo nomás y me dijo pero es que eso no se le ve bien pues yo tengo que hacerle aquí no le dije yo eso es de ustedes a mí tiene que cortarme como yo digo y si no me voy si soy yo el que le estoy pagando para que me corte yo le voy a decir lo que quiero si no me va a cortar como yo quiero me voy pues me corto en otro lado y me dijo ¿y cómo se corta usted a lo antiguo? le dije yo a mí hace me la patilla cuadrado nomás no me haga nada en punta ni raya ahora los hermanos hacen raya en la cabeza si hasta en esas cosas eso es externo pero hasta en esas cosas uno tiene que tener cuidado santo es el señor santo es el señor alguien puede alabar a Dios con este mensaje o no se puede alabar a Dios con este mensaje hermano ¿por qué me irá mal? ¿por qué parece que Dios no está conmigo? ¿por qué se da? terrible desobediente no obedece a Dios no se sujeta no le importa traer maldición a la iglesia no le importa que Dios se vaya del culto a él le importa un comino lo que pase lo único que le importa es figurar aparecer la pompa como aquella higuera fronduosa de mucha hoja a la cual Jesús la vio y tuvo hambre y fue a buscar hijos ostentosa y no pidió ni un hijo la maldijo y se secó hasta las raíces así hay algunos en la iglesia pura pompa pura hoja mándenme unos 5 20 costales para que digan amén oye Cristo perdí amén pues viniste conmigo santo es el señor santo es el señor cristo vive estos fueron a la guerra contra una pequeña ciudad y fueron derrotados y el señor le dijo a Josué donde estaba el problema santo es el señor para siempre las personas que hacen tales cosas como vivir en pecado jamás podrán hacerle frente al enemigo ni tendrán a Dios de su lado esto nos da la lección que si nuestra vida como iglesia no está de la mano del señor jamás miraremos su obra sus manos sus maravillas debemos saber que el futuro que espera una iglesia que camina de la mano de Dios es un futuro lleno de victoria y de maravilla en la presencia del señor sabe le voy a poner mi vida de ejemplo cuando a mi me iban a mandar al ministerio como hermano sabe que me decían pero si usted no estudió teología pero si usted aquí usted acá usted usted no tiene mucha mucha doctrina para enfrentar las sectas cuantas cosas no me dijeron no va a poder llevar la obra ya y dije que obra si allá no hay nada yo tengo que levantar una obra ya y a mi me están mandando sabe a que no a pelear con sectas a mi me están mandando a ganar almas para Jesucristo y eso si lo hace hacer yo yo predico en la plaza en la cárcel y ganamos almas para Cristo y a eso me están mandando a mi no me han dicho que sea pastor ni maestro ni ninguna cosa es un hermanito que vamos a enviar alaba lo que él vive pero lo lindo es que con el hermanito Dios estaba ahí lo lindo es cuando Dios está con uno hermano ¿cuántos dicen amén? una vez a Saúl a Saúl lo atormentaba un demonio un espíritu inmundo y no sabían que hacer y alguien se le ocurrió de los criados alguien se le ocurrió y dijeron si tan solo alguien supiera tocar el arpa aquí hacer sonar unas cuerdas el tormento se le iría y él dijo busquen a uno que sepa tocar bien y alguien dijo yo conozco a uno yo conozco a uno eso se llama testimonio que otro hable de ti yo conozco a uno un hijo de Isaí que sabe tocar bien que es valiente vigoroso varón de guerra y lo más lindo de todo le dijo al final y Jehová está con él mire que sepa tocar bien es tremendo que sea hermoso valiente varón de guerra es tremendo todo pero lo más grande es cuando dijo y Jehová está con él sabe David todavía no hacía nada David todavía era un muchacho pero tenía tremendo testimonio delante de la gente hay alguno que dice no cuando yo sea allá cuando yo esté arriba cuando yo esté en el altar cuando yo sea diácono cuando yo sea el pastor de la iglesia uno tiene que empezar a dar testimonio ahí abajo en la banca sirviendo al Señor uno da uno trabaja en la obra hermano y da fruto de chiquitito ahí abajo alabado sea el nombre del Señor para siempre denle palmas de alabanza al Señor hermano Cristo vive esto se puede la historia que leímos hoy día se puede aplicar a nuestra vida usted está caminando de la mano de Dios o no usted está caminando en obediencia a la palabra o no si es así está garantizada su victoria pero si es no estará solo cosechando derrota tras derrota como Israel en esta ocasión en las muchas amados hermanos y en las otras muchas cuando ellos pecaban todo les iba mal alguien dice no yo voy de la mano de Dios porque te ha ido tan mal entonces derrota tras derrota será que obedece a media será que nos está obedeciendo a Dios de verdad tanto cuesta obedecerle a Dios y someterse a su palabra vamos a venir a su presencia vamos a orar al Señor si hay alguien aquí en esta tarde que diga esta palabra era para mí soy yo el rebelde que necesito que Dios me ayude véngase aquí al altar para hacer una oración por usted si usted en su corazón dice pastor ¿sabes qué? Dios ha hablado a mi vida a través de esta palabra porque me doy cuenta pastor que yo a lo mejor por eso los enemigos han hecho lo que han querido conmigo vente al altar del Señor tiene que ser sincero sincera a lo mejor Dios ya te ha ordenado cosas en tu vida te ha dicho deja esto deja eso otro y no ha hecho nada vente al altar del Señor vamos a orar los demás se ponen de pie o se arrodillan como quieran vamos a orar a lo mejor Dios hace tiempo hermana te dijo deja las cosas del mundo deja teñirte el pelo deja esas cosas del mundo sácate los pantalones las minifaldas deja la vanidad del mundo y no lo haces quieres bendición de Dios pero no quieres obedecer vente al altar en esta noche a pedirle perdón al Señor yo voy a orar por ti para que Dios te ayude vamos a orar y que Dios bendiga a todos estos valientes que han venido al altar gloria al Señor Dios te bendiga súbele esa alabanza a ver súbele Dios te bendiga joven a Dios hay que obedecerle cuando yo llegué a la iglesia llegué con chores llegué lleno de drogas de vicios con una vida perdida podrida y Él me dio órdenes todo lo que tenía que dejar el mundo que tenía que sacar y obedecía al Señor y Dios me bendijo Dios me dio hijos hijas hermosas Dios restauró mi hogar me ha dado salud vida me ha bendecido económicamente a lo mejor Dios te está llamando en esta noche a renunciar y a obedecer Dios te está llamando a renunciar al mundo y obedecer a la palabra obedecer al Señor hay 10 segundos y cierro el llamado de la oración si Dios te habló esta noche sal de tu lugar y vente aquí al altar para orar por ti 10 9 Dios te bendiga Dios te bendiga 8 7 vamos a orar Dios te bendiga Dios te bendiga 6 segundos y cerramos humíllese delante del Señor Dios va a hacer una obra en su vida porque usted está obedeciendo Dios te bendiga varón qué bueno que pasaron y no se quedaron ahí 7 6 segundos y cierro vamos a orar por los que vengan al altar 5 4 qué lindo cuando Dios te llama y uno obedece hay otros que le ha tocado obedecer con dolor en un hospital en la cárcel heridos de muerte pero qué lindo cuando uno viene a sus plantas Dios te bendiga qué bueno cuando uno viene porque escuchó su palabra y le dice Señor perdona mis pecados Dios mío tú me conoces Señor necesito tu perdón necesito de tu ayuda necesito que me laves que me limpies con tu sangre preciosa vamos hermano ora al Señor abre tu boca díselo Señor límpiame yo quisiera Dios mío estar en obediencia tu palabra ha hablado a mi vida Señor y es por eso que Dios mío he tenido tantas derrotas porque he caminado en desobediencia mi carne es mala y he sido desobediente siempre ando con desobediencia Señor en el nombre de Jesús te pido ayuda te pido Dios mío que me ayudes necesito de ti necesito de tu espíritu necesito de tu espíritu Señor ten misericordia de mi y ayúdame Señor en esta noche me humillo ante ti te pido Dios mío Padre que tu al levantarme de esta oración me ayudes a tener convicción firme Dios mío para no fallar para seguir adelante para esforzarme en el nombre de Jesucristo gracias por esta palabra gracias por bendecir mi vida en el nombre de Jesús amén amén y amén amén Señor gracias Padre levante las manitos al cielo hermano y le damos la gloria al Señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no se vaya no se vaya obedezcan al Señor ya obedezcan al Señor Dios nos dio Dios nos dio su palabra y el dijo así al que oye mi palabra y no la pone por obra lo compararé con un hombre necio que hizo su casa sobre la arena pero al que oye mi palabra y la pone por obra lo compararé a un hombre sabio que hizo su casa sobre la roca digo vinieron ríos fuertes vientos lluvias tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa y la que estaba en la arena dice cayó y fue grande su ruina pero el que construyó sobre la roca dice y su casa no cayó porque estaba sobre la arena sobre la roca pongan por obra la palabra y van a ver como les va a ir de bien acercados a mi dijo el Señor y yo me acercaré a vosotros la obediencia es el primer paso para esta victoria Dios me los bendiga hermanos pueden tomar sus lugares que Dios les bendiga gracias Dios les bendiga hermanos mi pastor Francisco queda en este lugar Dios les bendiga gracias pastor